Durante esta jornada, el Senado y luego la Cámara de Diputados van a revisar el proyecto de Acuerdo de Unión Civil, que usted antes conocía como el Pacto de Unión Civil y antes de eso como Acuerdo de Vida en Pareja. Esto después de que una comisión mixta revisara la iniciativa y decidiera por segunda vez cambiar el nombre del texto legal. Además se zanjaron algunos temas. De ello vamos a conversar precisamente con el diputado de la ADC, presidente de la Comisión de Constitución, Ricardo Rincón. Gracias por estar con nosotros, diputado. Gracias por la invitación. Buenos días. Diputado, un nuevo cambio de nombre. Vamos a partir por lo más llamativo y lo último también. ¿Por qué se decidió cambiar el nombre nuevamente y ahora se llama Acuerdo de Unión Civil? Originalmente se cambia de Acuerdo de Vida en Pareja a PU, como más o menos se le conoció, Pacto de Unión Civil, porque las denominaciones relacionadas con Acuerdo de Vida en Pareja no se encontraban en ninguna legislación comparada, básicamente en Andorra, pero en definitiva y teniendo en consideración que la palabra pacto es propia de los aspectos patrimoniales en nuestra legislación civil. O sea, usted empieza a buscar en el Código Civil y lo único que encuentra relacionado con pacto es relacionado con patrimonio. Y esto no es solo patrimonio, claramente. Entonces se decide que esa palabra no debe estar y se hace entonces un mix y termina entonces en un acuerdo de unión civil. Perfecto. Esa es la razón, básicamente. ¿No hubo alguna consideración también respecto a esta gestión que hizo el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez? De todas maneras, siempre estuvo presente que el PUC es la... como abreviatura, porque en ninguna parte de la ley existen siglas, pero obviamente es lógico que la gente pueda perfectamente abreviar. ABP también era una abreviación y en ninguna parte de la ley está ABP, ¿no es cierto? Acuerdo de Vida en Pareja. También fue una consideración unida al hecho de que la palabra pacto no calzaba por ninguna parte. Claro, por la esencia del proyecto. Por la esencia del proyecto, porque no es eminentemente patrimonial. Sí, claro. Es un mix de ambas cosas y además, como había una discrepancia en todo en la Cámara de Diputados y el Senado en el nombre, estábamos obligados a zanjar el tema. Bien, pero esto al final es un detalle, ¿no? Es un detalle, esto no es el tema de la esencia del proyecto. Vamos a temas de la esencia y que tienen que ver con algunos temas que se discutían hasta el último minuto. Sí, hasta ayer en la tarde. Sí, hasta el último minuto, literalmente. Oiga, diputado, se hablaba de este proyecto que tenía una suerte de error, ¿no? De que iba a ser indisoluble. ¿Cómo quedó finalmente aquel tema y cómo se zanja? Sí, algunos pretendieron de que había un error. Yo creo que más que un error fue el simplemente aceptar, yo no estaba hecho en la votación en sala, por razones de público conocimiento, pero fue aceptar que a las personas interesadas o a muchos de los interesados en este proyecto no les gustaba el año de exigencia que habíamos aprobado en la Comisión de Constitución, un año de exigencia, para poder terminar con la Unión Civil, ¿ya? Con este acuerdo de Unión Civil. Y por lo tanto, había que rechazar eso. Y se rechazó el artículo completo, ¿ya? Ahora, eso no genera ningún problema porque la cantidad de rechazos eran tales que, obviamente, iba a haber diferencias con el Senado y se iba a generar esta comisión mixta. Si algo se sabía, es que iba a haber esta comisión. No fue por eso solamente. Entonces, claro, se podría haber repuesto el artículo del Senado. Y así salvado en términos de que no fuera indisoluble, ¿ya? Pero seamos claros, para una discusión en comisión mixta también puede ser mejor, y creo que para estos efectos lo fue, el que se discutiera el artículo completo, ¿ya? Así que ese... ¿Y cómo queda entonces? Y queda entonces como disoluble, por cierto, sin exigencia de año, de meses... ¿Níñima de un año? No, no existe ninguno, o sea, en cualquier momento. No tenía mucho sentido eso, ¿no? A ver, personalmente yo creo que las instituciones deben tener cierta estabilidad. Pero en democracia lo que la mayoría determina es lo que corresponde. Personalmente creo que tiene que haber cierta estabilidad, y era positivo, y por eso me la jugué, y no fui el único, fue mayoritario en la comisión de constitución. Pero son las salas, las soberanas, y no las comisiones. Sí, claro. Creo que las instituciones tienen que tener algo de estabilidad. Un año no creo que sea un tiempo tan extenso, si usted piensa además que hay una demanda por un instituto que regule convivencias, que regule situaciones de hecho, que regule patrimonio. Bueno, ¿por qué entonces no tener a lo menos un año? ¿Pero los matrimonios heterosexuales tienen un plazo mínimo? Claro. ¿Sí? Sí, no, no, por cierto. O sea, usted si quiere terminar hoy día, claro, hay ley de divorcio en Chile, por cierto, si usted quiere terminarlo de común acuerdo, un año. Y si quiere terminarlo unilateralmente, que es otra posibilidad, porque no hay acuerdo en el término, tres años acreditando el cese de la vida en común. Perfecto. O sea, los institutos deben tener cierta estabilidad, y no digamos que un año es un tremendo plazo. Oiga, diputado, otro de los temas que estaba en cuestión era el de la custodia de los hijos, de alguno de los... El cuidado personal, sí, claro. Exacto. ¿Cómo se zanja también en este proyecto aquel tema? Se zanja estableciendo igualdad de condiciones para todos. O sea, tanto las parejas heterosexuales como homosexuales, entiéndase, por tanto, los cónyuges, los convivientes, y por cierto, los familiares, los parientes, entran en igualdad de condiciones. Yo ahí tengo una diferencia muy, muy de fondo en estas materias, pero nuevamente, el principio de la mayoría, el que debe imperar, y no la opinión de uno o dos legisladores. Personalmente opino, en el contexto de lo que lo he dicho por lo más públicamente muchas veces, en la Comisión Internacional de los Derechos del Niño, que se debe salvaguardar también por la identidad del niño, el arraigo familiar, etcétera, y que, por tanto, en igualdad de condiciones, me refiero a en igualdad de afectos, cariños, disposiciones a criar, educar y formar, entre un cónyuge conviviente civil y pariente consanguíneo, se debe preferir al consanguíneo. Esa es mi personal opinión. Y eso quedará al criterio de un juez. Al criterio de un juez. Pero si hoy día, con la legislación vigente, hay tanto desarraigo de niños que tienen familias originarias, extendidas, con las que no pueden estar, madres incluidas, y las madres que me están viendo a quienes se les han quitado a sus hijos por condición de pobreza u otras causas absurdas, lo saben, y lo viven, y lo penan, bueno, yo creo que si esa situación se da con la legislación vigente, esta igualdad de condiciones, a mí, me parece un poquitito mucho. Ya, repito. ¿En qué sentido le parece? Sí, porque si usted es el juez, y tiene que decidir entre un hermano, un abuelo, y un cónyuge o conviviente civil que no es papá, no es hermano, no es abuelo, y ambos, todos, tienen la misma disposición, sé que no es prejuzgar nada, tienen la misma disposición a criar, a educar, a formar, tienen la misma cercanía, decidiría por el cónyuge y no por el hermano, por el conviviente. No, no, estamos hablando de igualdad de condiciones, yo creo que el legislador debe hacer una pauta y establecer una preferencia, porque por lo demás, por algo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que dentro del concepto de interés superior del niño, usted también tiene que velar por la identidad familiar, el arraigo familiar, y por eso siempre se debe privilegiar la familia originaria y ofendida. Ojo a que el contexto de esta discusión se da en una inhabilidad parental por incapacidad física o moral, no por muerte de los padres, además los padres están vivos, ojo, además están vivos. Los padres naturales, digamos. Los padres biológicos, los que tienen la relación, claro, claro. Entonces, yo por eso siempre sostuve eso, creo que es un error, pero bueno, aquí debe primar, obviamente, la mayoría. Lo más importante en esto es que se ha resuelto en un tiempo bastante acotado la diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados, y por lo tanto hoy día, en unas horas más, vamos a tener votaciones en la sala, con lo que este proyecto queda en condición de ser promulgado y publicado por la Presidenta de la República. ¿Y qué significará, con una perspectiva más histórica, esta aprobación, diputado, la aprobación de este proyecto? A ver, yo creo que da una señal de mucho más apertura en la sociedad, de una sociedad mucho más comprensiva en las distintas realidades de familia, de una sociedad que, lejos de esa imagen de este señor Soto, que reprocha a todos, o reprueba a todos, e incluso con un nivel de violencia que es intolerable, es todo lo contrario, una sociedad inclusiva, amigable, que reconoce la diversidad y también las distintas formas de familia, y que les da una herramienta, un instrumento jurídico, para que puedan además tener cobertura a sus temas de carácter de seguridad social, de patrimonio, de herencias, y obviamente de reconocimiento legal de sus afectos y de sus sentidos naturales y profundos de familia también, hay que decirlo. Y por eso que me parecía muy importante también el tema de los niños. Mire, les doy un ejemplo. En lo que no me gusta, porque tengo que decirlo también, no es bueno que se puedan terminar estas relaciones, y que no exista la obligación, el mandato del legislador, de que se regulen los alimentos de los niños. Los niños no hacen lobby, los niños no van al Parlamento a golpear las puertas, los niños no tienen voz en estas materias, y yo creo que debiera haber estado. Lo planteó el diputado Chaín, lo hemos planteado varios durante la legislación, y yo creo que esa es una parte de la sociedad un tanto individualista, un tanto egoísta, que a mí no me gusta, y que se ve reflejada en estas cosas. Cuando los alimentos de los niños no quedan resueltos por el término de este tipo de relación, o cualquier tipo de relación que se termine, pero las otras sí están resueltas, en el matrimonio, por ejemplo, están resueltas. Diputado Arroncón, muchas gracias por haber venido a CNN. No, gracias a usted por la invitación, y ahora nos vamos a Valparaíso. Y estaremos atentos a ello, por supuesto. Gracias. Gracias, pues. Buen día.